y bueno como la tecnología nunca para y es lo que nos apasiona y nos gusta tenemos ahora en otro producto ya se ve ahí no verdad es como sorpresa, mira pone por ahí nomás de ese cachito se ve la marca no? Motorola, eso pero bueno trajimos esto que es un iPhone que seguramente mucha gente conoce esto que es el Nexus One que nos compramos, igual mucha gente conoce Android, que es iPhone OS y después de darle mucha lata por ahí a Ingrid de Motorola por fin nos consiguió este teléfono que es el famosísimo Motorola Droid ahorita vemos lo que viene en la caja y me voy a ver así un poco violento porque bueno son teléfonos parecidones no son iguales son parecidos este es el nuevo es el Motorola Droid ya mira aquí con nuestro sistema de medición 6 centímetros el iPhone 5.9 centímetros el Nexus One y el Droid mide 6 centímetros ¿si? y vamos a ver bueno de alto miden básicamente igual ¿no? entonces ¿qué te gusta? centímetros más, digo un par de milímetros más ¿no? pues bueno, en este dominó tecnológico simplemente se giran y se quitan esto todo y nos quedamos con este que aparte hay un montón es un teléfono que está macizo ¿eh? está duro, está pesado no vean esto, gente de Motorola no vean esto pero es nomás por la prueba ¿si? es metal, este teléfono es puro plástico, este teléfono no se diga, es puro plástico ¿si? y este es metal entonces bueno, ¿qué hace? lo prendemos primero es un teléfono con Android es un teléfono que tiene una pantalla de 5 pu... y ahorita 3 pu... ¡oh! no puede ser, se me confunden los números ahorita tiene cuarto, mide la pantalla de ancho cámara de 5... en lo que prende, vamos a ir viendo cámara de 5 megapíxeles con autofoco tiene el operativo Android 2.0 seguramente está el upgrade ya para 2.1 pero esto no lo hemos hecho déjame voltearlo aquí adentro está la batería ya vamos a abrirlo está la batería aquí está esto, ahorita hablamos de esto espérame, ahorita hablamos de ese detalle que está ahí esta es la ranura de la tarjeta de expansión que viene con una de 16 gigas para que le pongan lo que tú quieras y este es un teléfono que no está todavía a la venta en México ¡ojo! muy importante la versión original es con CDMA o sea, no tiene para el chip GSM pero estos teléfonos seguramente son algunos que Motorola ya estará pensando vender en todo el mundo y aquí en México todavía el futuro es incierto algunos dicen que va a salir con la compañía A otros con la compañía B quién sabe pero mientras todo eso pasa aquí podemos ver lo que hace así se abre déjame ponerle un poco más de brillo a la pantalla ahí está y es básicamente idéntico el software que este que es el Nexus One que ya hace poquito comparamos hace básicamente lo mismo la pantalla es capacitiva lo que quiere decir que si jala más o menos bien no hay que estarle picoteando mucho y la cámara 5 megapíxeles perdón este teléfono como es un no es prototipo pero finalmente todavía no está a la venta en México no tiene la interfaz Moto Blur esa cosa donde tú pones tu correo como el Moto Dex como el Moto Dex no la tiene este es Android ativo solito pero lo que sí tiene es mira teclado completo esa es la gran diferencia entre este y este no tienen como sacarle un teclado es puro touch en la pantalla no hay forma de que tengan un teclado y estos dos los estamos comparando a los que tenemos aquí en el matuplexto hay más teléfonos pero bueno este tiene un teclado fuerte y completo mira vamos a navegar tantito vamos a ponerle aquí y lo que está de la derecha es como un trackpad o algo así mira que buena pregunta busca el menú no es un trackpad porque no es sensible ah ok es un botón es un mouse que responde a la presión es como cuatro flechas aquí por ejemplo ya bajamos el sismic que es para para tuitear desde estos teléfonos por aquí está bueno en fin aquí está sismic que es este cliente de twitter que puedes tu tuitear y mira déjame vamos a hacer un vamos a hacer un tweet ¿no? ¿te parece? aquí pones el menú ah ya me fui es que hijo de lo que te acostumbras mira vámonos para acá aquí está sismic y aquí le ponemos el menú ponemos un compose y vamos a poner grabando el eh déjame ponerle eh eh quiero ese cada teclado lo repetiremos cada vez que lo digamos es como un par de zapatos nuevos en lo que te acostumbras el render del uy droid ok perdón con este punto ya ves de o adro si sense por fin lo logro y bueno este teléfono cuando sale en México con la operadora A o con la operadora B va a ser 3G ahorita nos jaló en Edge pero finalmente va a salir 3G eh está padre la onda del teclado yo la prefiero mil veces a puro touch porque finalmente tienes pues como que la sensación de estar escribiendo en algo y siempre tienes que tener mejor las dos opciones ¿no? si 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 más vale que sobre a que falte ¿no? tiene un conector micro USB para cargarlo en 3.5 milímetros estándar que más le podemos ver a esto realmente es el operativo es exactamente igual que 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 el Nexus One que es un Android de fábrica igual cuando lo saque Motorola va a tener el Moto Blur que es la interfaz que va encima del Android eh mira aquí está el Marketplace esto como todos los teléfonos con Android lo chincas con una cuenta de Gmail y ya puedes entrar cualquier cosa y puedes bajar programas vamos a ver por ejemplo te gusta eh Google Sky Map aquí está lo instalas y bueno lo está bajando y la interfaz del Android aquí arriba apuntón tienes para bajar lo que está pasando y ahí bajas lo que hay en la red del cell está bajando este Google Sky Map y luego lo va a instalar este motor de Android lo tenemos en en revisión aquí en matuk.com no hay fecha de salida no hay ni operador todavía nos los consiguió Motorola porque pues le dimos un poco de lata hasta que lo logramos y bueno es uno de los equipos que estará compitiendo en el mercado con Android y bueno pues tus comentarios siempre son bienvenidos y siempre por supuesto los leemos